Para el Fai Clotin de las once vamos a necesitar dos salidas del placar, tres historias de pueblo y una docena de películas de mierda. Esto lo batimos con muchísimas dudas y directo al fuego durante un buen rato. Un buen rato. Antes de emplatar agregamos una moraleja sin sentido. Ahora sí, tenemos nuestro Fai Clotin listo para comérselo todo entero. Fai Clotin. Fai Clotin. Una receta secreta que te compartimos todos los días. Fai Clotin. 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 Para eso tengo distintas cositas para aconsejarte. Fai Clotin. Fai Clotin. Fai Clotin. O sea, muchas de las gentes tienen perfiles que dicen no contesto significa que no me gustas. Pero a veces no es así. O sea, contesta algo. No conversar, no se exponen. Entonces ponen todo eso. Tampoco digo que haya que responder a todos porque si no te interesa, fush a la vida y listo. Pero cuando venís hablando con uno y en un momento no te contesta más por cualquier motivo, porque no le gustas... La indiferencia es mala educación. Ay, la diferencia. No dijo la diferencia, dijo la indiferencia. Gracias, Elisa. Abú. Ay, la diferencia. La indiferencia. No, pero lo dije, dije diferencia como si fuera indiferencia. Pero se entendió. Es mala educación. Pero mala educación, no, no, no. Darle un cierre. Todas estas conversaciones hay que darle un cierre. Un no me gustas y chau. No sos mi tipo. Alain, tenés que decir no me gustas. Pero si ya le estás diciendo, si no le contestás, quiere decir que no te interesa. No, pero cuando le contestaste, hablaste cuatro o cinco minutos y de la nada le haces... Dejá, le haces un mudito porque ya no te interesa. Le haces un ghosting, no, no. Sí, le haces un ghosting. Ghosting, no. Para mí sí. A no ser que se pongan malas con vos. Cuando alguien no te va, decíle simplemente, si sos flaco, si es flaco, decir, uy, me gustan los gordos. Si es gordo, uy, no. Si son grandes, me gustan más pendejos. Oiga, pero ¿cómo decirlo de una manera sin que el otro se ofenda? Porque tiene que ver muy bien lo que estás diciendo. Porque es, a mí me gusta otra cosa. Claro. No quiere decir que vos sos un horror. Claro. A mí me gusta otra cosa. A eso vamos. Pero hay gente que no lee los perfiles. Y eso es una de las cosas que hay que hacer siempre. Leer lo que dice la descripción del perfil. Porque si esa persona te dice, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Entonces, ¿para qué te vas a tirar la pileta de una pileta que no tenga agua? No, 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 no. Que no, que nunca. Entonces, hay maneras que sí. No, no me van los cómodos. Punto. Se terminó el fin del comunicado. Chau a la vida. Respetuoso con el tiempo de los demás. Y tu intención no es garche ya. Porque hay gente que está sola en la vida y quiere conversar. Decilo de antemano. Decilo de antemano. Mira, la verdad que no quiero parar. ¿De qué habitación estamos hablando? ¿De cualquiera? De cualquiera. De cualquiera. Pero hay todas las aplicaciones que tienen que terminar cogiendo, ¿no? No, no. Pero tienes que decir, mirá que no estoy para coger. No estoy para coger ahora. Porque por ahí estás hablando con una hora y te dice, ¿dónde nos vemos? ¿Media hora? No, no, no. Con la chota en la mano. Con la chota en la mano. Hay gente que no. Simplemente le tenés que aclarar, estoy de giroteo. Ah. Punto. Estoy giroteando. Si da para alguna vez, nos vemos. Tomá. Porque que lo sepa antes que pase el día tiroteándote, tiroteándote, pensando que te va a ver hoy en el día. No, 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 no. Vos en tu OnlyFans, ¿mantenés este diálogo? Yo no estoy hablando de mi OnlyFans, así que no, no, no voy a hablar de mi OnlyFans. Porque eso es un negocio, primero. Y estoy complicada con los dólares. ¿El OnlyFans de tu amiga mantiene diálogo? A veces. Sí, 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 sí. Si esa persona no lo sabe, déjaselo claro. Que está giroteando y todo eso. O sea, así nadie piensa que perdió el tiempo ni nada por el estilo. Así no te putea y te hace fama de volterísimo. Porque no hay posa peor. Porque ya hemos coincidido que nos hemos hablado de una persona. No, te da vuelta, te da vuelta, te da vuelta, vuelta. Número cuatro. Poné foto de cara. O cuando empezás a hablar, envía una foto. Esto es lo mínimo, es un básico. Una foto porque hay mucha gente... Yo sabemos que hay mucha gente clocetada, no asumida, no asumida de su mariconés y todo eso. Ahora, qué suerte que tienen que esa gente no asumida y todo lo demás. Hoy puede tener un montón de aplicaciones donde ver pitos. Antes que hacías. Tenías que comprar una revista y guardarla. Y pasársela entre siete. Y fue claro. No, era terrible. Qué suerte que la que no es dada con la gente, la que no tiene ganas de ir a ningún lado... Tiene las aplicaciones. Las aplicaciones llegaron para solucionar la vida a muchas que son por ahí muy perfil bajo, por un lado. Y digo, que son muy tímidos, tímidos, tímidos. Y esto los ayudó en la vida. Sí, Barbie, recién hablaste de colocar una foto. Una foto. La foto actualizada. La foto ante todo. No me pongan una foto cuando cumplieron 18 años, por favor. Y tenés 54. No, no, no. Una va cambiando. Una se va metamorfoseando con la vida. Una no es la misma de antes. Así que... Porque, ¿sabés qué pasa? Es como si... Si no pones fotos, es como si me sintiera, si voy por la calle y quiero conocer a alguien. Y esa persona tiene una bolsa en la cara. ¿Quién soy? Yo quiero saber quién soy. ¿Quién soy? No, no, no. Se te tiene que ver la cara. Totalmente. Nada, nada de no me mostrar la cara. Si no, pasala por privado, si no querés mostrar. Eso ante todo. Porque esto va a ser... Es que nos vean como somos. Quienes no saben... O sea... Vamos que podés. Vamos que... Me trabo a veces, ¿viste? Es que la están filmando y yo sé que ella se pone nerviosa. La pelotuda entra. Anda para allá. Vale. Anda para allá. Yo te voy a cuidar, gorda. Yo te juro que eres una pesada. Salí de acá, ¿no? Gracias, Elisa. Porque yo no puedo estar ahí. Yo te conozco, mi amor. No puedo estar... No puedo estar... Entra. Te está filmando y te pone una cámara en la cara. ¿Qué te pensás? No puedo estar pensando si algo linda o qué digo. No, no, no. No se puede. Tengo un solo cerebro que está bastante atrofiado, che. No, no, no. Bueno... Empezar de nuevo con ese concepto que estaba perfecto. La conversación sin cara, no, no. Y en las apps, que vean como somos. Quienes no paran... Así nos dicen, gustamos de vos. Eso es lo principal. Nuestra cara es nuestra... Te dicen cosas tan feas como pasa en otras redes que de pronto les encanta bardear, de haters. ¿Sucede en estas aplicaciones también? No, a mí no me ha pasado y ser de amigas... Dicen que asqueroso, gordo de mierda, te viste la pulabuzarda. A eso vamos, a este punto que hay anotado con tanta pero aínco total. No comentar el físico del otro. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué decirle que está gordo, que está flaco, que está pelado, que está joven, viejo, canoso? Nada, ni un comentario. Si te gusta o es tu tipo, adelante. Si no, no sos mi tipo, busco otra cosa. Muchas gracias. Nos vemos en Hollywood. Hacer valoraciones de la experiencia del otro, la verdad del otro. ¿Para qué ser malas? No sabemos si le estamos haciendo mal. Porque, viste, siempre hay un flojito mental del otro lado del perfil que por ahí le dicen gordo y capaz que no aparece más por la aplicación. Y la aplicación era su modo de vida para la tímida. No hay que ser mala porque todo, todo eso, todo vuelve. Nada, le costó estar en la app. Ya valoremos que esa persona está en la app. O sea, hay gente que la autoestima no la tiene, entonces no le digamos nada. Ignoremos de decirle a valoraciones del cuerpo y todo eso. No, no, no. Te podés reír en un grupo. En un grupo te hace todo. Le ché, mirá, capturé esta pantalla, mirá. Pero eso, eso. Pero al otro no le digas todo eso. No le digas, estás gorda. ¿Qué te importa? ¿Qué sos? ¿Nelly Raymond, concurso de belleza? Esto, no, mi amor. Esto lo que se busca es dónde ponerla. El punto 6, desinhibite, loca. Nada, contá tus preferencias sexuales. En la aplicación está para encontrarte el garche ya y todo rápido y es para jugar. Y si te gusta jugar a las muñecas, no hay con quién jugar a los... O sea, si te gusta jugar a las muñecas, hay otro que le gusta jugar a los autitos. O sea, empieza a jugar y todo eso. Hay que ser sincero con lo que te va y lo que no te va. Mejor estar informados para que con el uno y el otro haya una alcoyana, alcoyana, tremendamente. Basta de prejuicios. O sea, la otra... Si sos pasiva, decí que sos pasiva. Nunca digas que sos versátil y después te terminás dando vuelta como una... ¡Ay, yo! A ver quién gana el concurso, a ver quién se... Ahora, perdóname, tampoco digas 24-7, si no la tenés de 24 por 7. No, no digas mentira. No, no digas mentira porque si quiero ir y comprobar in situ que todo sea verdad. Fotos reales de teta, de culo, de todo. Y nada de poner cerca porque todo parece más grande cerca. De lejitos uno aprecia más. Si el pito lo tenés grande, no sé... O sea, si vos querés tener pito grande, sabés que si ponés la cámara acá... ¿Dónde se pone la cámara para tener el pito más grande? Un poquito más lejos para tener y ponés... Pero no, cuando quiero parecer que tengo el pito grande. Bien cerca, bien cerca. Cabezona la saco. Y de primer plano. Y todo para afuera. Y así. Todo así, todo bien de cerca. Mientras se sacan las fotos se deben calentar más que cuando el otro las recibe, me parece. Y si tenés a alguien que te la saca, si sos una pobre estúpida... No, mientras te sacas vos sola, vos sola. Como una estúpida con el palo de la selfie. Siempre me imagino al pobre que está casado. Que está casado, ya sea con una mujer o con un hombre. Y tiene que hacer todo eso en el baño solo. ¡Me da una chava! No, señor... ¡Papi, salí del baño! Sí, querido. ¿Me puedes dar, por ejemplo, un pequeño ejemplo de cómo decir indirectamente que sos pasiva? Sin decir, soy pasivísima. ¡Pasiva y listo! Decí la palabra pasiva. ¡Pasiva, pasiva! La semana que viene voy a hablar del llevar la palabra y el orgullo de ser pasiva con mucho ahínco y mucha locura. Basta de negar lo que somos. Basta de decir, soy versátil. Porque vos sos versátil. Yo soy pasiva. Y basta. ¿Pero qué sos vos? ¡Pasiva! Pero lo decís muy enojada. Porque me cansa la gente que... No, pasiva. ¿Quién soy? Pasiva, señora de los perros. ¿Nunca fuiste activa? ¿Cuánti? Que soy pasiva. ¿Alguna vez hiciste de activa? ¡No! 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 Pero ni en un momento de emergencia, nada. Pero nunca, nunca, nunca capaz que he cansado el otro. ¡Ay, se me va a jodido! Digo, ya que tenés en una pareja dos pitos, usemos los dos. Sí, no, generalmente llamo dos personas para que me hagan... Claro, está bien. Pero vos, pero vos, no me queda claro qué sos. ¡Pasiva! ¡Pasiva! Y lo digo enojada porque lo digo con broca por las tontas que no dicen que soy. Versátil. No quiero que digas versátil. Si sos pasiva, sos activa. ¿Te gusta el leather? ¿Te gusta que te hagan...? ¿Te gusta esto? Tenés que decirlo. Tenés que decirlo porque al otro le abrís la cabeza. Y va como lo que... ¡Ay, esta le gusta la murra! ¿Voy a gustar qué? ¡Claro! ¡Esta le gusta la murra! ¡Esta le gusta la murra! Como le dijo cuando lo usaba con la tine. ¡Le gusta que le pegue! ¡Le gusta que le pegue más fuerte! El tipo del videoclub que me la lleve al campito de los pinos. ¡Le gusta pegarle! ¡Estaba otra yendo cacheteada! Y yo como estaba perdida, como en la guerra, le dije... ¡Le jale! ¡Le gusta que le pegue más fuerte! ¡Y la tine me miraba con una cara tremenda! ¡Ay, me encantó! Tremenda, tremenda. Porque ella es pasiva, señor. Y si vos sos pasiva, llévalo con orgullo. Con orgullo. Loca. Bueno, el punto siete. No compartas fotos. O sea, vos, cuando te mandan una foto de otra persona, no las compartas con cualquiera que te mandan por privado. Y menos si son sexuales. Que no es lindo. Yo, por ejemplo, no mando... Si mandas fotos de tu cuerpo todo desnudo haciendo algo, no mandes fotos con la cara y tapate los tatuajes, porque te vamos a dar cuenta que sos vos. O sea, no mandes... Así como no mandes vos, no te gustaría que manden los demás. No mandes fotos. No hay derecho de difundirlas. El mundo solo para que tengan todas fotos íntimas desde su teléfono. Hasta ahí no es legal. Es ilegal todo esto. Y te pueden denunciar y se pueden caer, aunque nadie lo hace, porque nadie dice, ay, me mandaron una foto del pito conmigo. No, nadie lo va a decir. Nada y nada y nada. Porque tampoco te gustaría que anden dando vuelta las tuyas. Porque te, vuelvo a decirlo, todo, todo vuelve. Y tampoco andar contando a las conocidas, bueno, sí, a las preferidas, a las muy conocidas, una le cuenta las preferencias sexuales de las que se está levantando en las aplicaciones. Si esas preferencias son las que te gustan, ok. Pero para nada andar contando. Lo que se habla en la aplicación, queda en la aplicación. ¿Ok? Y el punto número ocho, chicos, en casa no. Y en casa no, porque no quedes en encontrarte en casa, porque podés terminar muerta directamente. Cuidate. Cagada a palos, cuidate. Porque te quieren robar, y por robarte terminás teniendo un momento de mierda. Anda buscándote para estas cosas un cafecito que está a media cuadra de un telo. Entonces directamente te encontrás en el cafecito, no, en casa vivo, siempre vivís con familia. Y a la larga se fue la familia. Después de la cuarta o quinta vez que ya más o menos hay una confianza con la persona, realmente le decís, bueno, podés venir a casa. Pero al principio no, no da, no da, porque por ahí la podés llegar a pasar mal. He conocido mucha, pero mucha cantidad de gente que estas cosas las ha pasado mal. Siempre te encuentras el puto chorro y nada. Y ante el puto chorro, porque también existe el puto chorro o el gato chorro. Así que nada, un cafecito a pasitos de un telo porque te puede pasar cualquier cosa. Una preguntita, Barbie. ¿Ya todos los hoteles, alojamientos de la Ciudad de Buenos Aires permiten la entrada de personas del mismo sexo? Por suerte, porque las que he pasado yo yendo en baúles y asientos de atrás tiradas. Tapada con las frazadas. O con una campera grandota. O con mucho perfume a chongo. Si hay alguien que no te deja entrar, lo podés denunciar. Ahora hasta entraría caminando. Mirá, ay, miren qué orgullosa que estoy. Yo soy orgullosa de entrar caminando y pasivamente. ¿Qué sos vos? ¡Pasiva! ¡Pasiva, pasiva, pasiva! Bueno, hay muchas cosas más que iré ahondando semana a semana para que tengas en cuenta en todas las aplicaciones y aconsejaré qué aplicaciones son más favorables para el puto y para el heterosexual. Ay, te digo, me voy llena. Se te nota. Y estás cada vez más linda, che. Estoy cogible. Yo estoy pasiva y vos estás cada vez más linda. Es que somos las dos cogibles. Pasiva, pasiva. Ay, ay. Ay, mirá Servi, todavía está dando vueltas, porra. ¿Dónde anda? ¿Estás cruzando la calle? Ah, bueno. Está como loca. Loca, loca.